de mi provincia de Altagracia, buena tarde, buena noche, agradecemos el que todos estén aquí en esta importante rueda de prensa como pastor, como iglesia, tabernáculo de aviamiento, adjunto de todos los pastorados que están aquí representando la iglesia en el sentido general de esta provincia. Quisimos hacer esta rueda de prensa no por voluntad nuestra, sino por petición de mi provincia de muchas personas que ha preguntado y ha estado inquieto por qué el pastor Rudy Dargo no responde, no se defiende a la cosa que se ha estado diciendo en las redes, en los medios en estos días. Yo como pastor siempre he enseñado a ser un pastor pacificador, un hombre de paz, un hombre de bien y siempre Jesús ha sido mi abogado y creo en la oración. Pasamos esta semana orando, iba a dejar todo normal así, pero el pueblo ha pedido que el pastor hable. Lo que queremos puntualizar, algunas cosas en esta mañana para que el pueblo, el país y el mundo sepa, número uno, que el pastor Rudy Dargo y la iglesia tabernáculo de aviamiento no somos invasores. Número dos, nosotros reconocemos que la iglesia tabernáculo de aviamiento entró a este lugar donde era la discoteca Disney porque se nos pidió que entráramos voluntariamente. Número tres, reconocemos que al principio el señor Luis Robles Papín hizo una donación pública que todos los medios, la ciudad lo vio y reconocemos que este inmueble pertenecía y pertenece con el título al señor Luis Robles Papín. Número cuatro, la iglesia ha invertido más de 15 años y 15 millones de pesos para remodelar el diso inmueble. Este lugar, actualmente, si ustedes pueden ver a mi espalda, estamos invirtiendo cerca de un millón de pesos porque el techo estaba podrido todavía. Después de 15 años, nosotros como iglesia, haciendo sacrificio, haciendo coleta, vendiendo cosas para poder seguir, continuar, adecuando el lugar para poder llevar nuestro culto. Número seis, reconocemos que nosotros también el señor Luis Robles Papín es alguien que tenemos más de 35 años conociéndonos, es cuñado nuestro, tiene una hija con mi hermana mayor y nosotros al entrar a este lugar lo hicimos de forma voluntaria, creyendo en su palabra, creyendo en la promesa que le dio a la iglesia, a la ciudad de que esto sería un tabernáculo para siempre, está en los medios, está grabado, está en los periódicos nacionales y confiamos en su palabra. Nosotros como pastor siempre me he caracterizado de ser un pastor serio, respetuoso y que amo mi provincia y he trabajado siempre para el bienestar de la ciudad. Para terminar, nosotros pedimos como iglesia, como pastores, que lo que se ha llevado a cabo por cuatro meses que hemos hecho más de cuatro reuniones con la magistrada Mercedes, con testigos, mediando acuerdos que se han firmado verbalmente delante de la magistrada Mercedes, hemos hecho reunión en cuatro meses en casa de los miembros con el señor Luis Robles Papín y el estado también, incluso con su familia en la fiscalía con la magistrada Mercedes. Dicho acuerdo, pedimos que se continúen porque nosotros como iglesia, solo lo que nos interesa a mí como pastores es la paz de mi provincia, la tranquilidad de la provincia y que cada quien asuma la responsabilidad. Nadie es responsable de que el pastor Rudy esté aquí, nadie es responsable de que el pastor Rudy y la iglesia esté aquí. Cada quien tiene que asumir su responsabilidad y si el señor Luis Robles Papín decidió ahora, después de 15 años, no donar, respetamos eso. Pero también hay que respetar la parte de la iglesia, tabernáculo y el pastor Rudy que está aquí voluntariamente, no como un delincuente. No somos delincuentes, somos una iglesia y un pastor que por 15 años hemos estado predicando la palabra de forma transparente. Si él decidió no donar, respetamos eso, pero que cumplamos y que asumamos nuestra responsabilidad y que no busquemos culpable empresario que están dando 70 millones, personas, la prensa, no es responsable de cosas que él, la iglesia y yo y Dios es testigo de los acuerdos que tomamos y los acuerdos que tomamos y asumimos para estar en este lugar. Por eso en esta tarde, en esta mañana, como pastor, pedimos perdón y disculpas a la provincia por este mal que se ha generado, no de parte nuestra. Hay dos ruedas de prensa que se hizo, nosotros no íbamos a responder. Habían acuerdos por tres o cuatro meses que se habían hecho con el señor Luis Robles Papín como amigo, como familia, tranquilo y estoy convencido y espero que el señor Luis Robles Papín sepa que la iglesia, si algo debería hacerse en esta rueda de prensa y la que se ha hecho, es de reconocer que el pastor Rudy Dargo y la iglesia Tabernáculo de Avivamiento le agradece de que nosotros, hoy se esté hablando de título, se esté hablando de 40 millones, porque el pastor Rudy Dargo y la iglesia entró aquí cuando esto estaba perdido por el Banco Popular. Se debería de reconocer y que igual vea que somos amigos, que somos familia y que lo que comenzamos a negociar se termine con el afundamiento de la verdad. Siempre voy a hablar la verdad.